Ya puedes escuchar mi nueva canción en Bobao en Spotify Y también puedes seguirme en mi perfil Hidalgo Para estar atento a todas las novedades musicales del bebesón El baby Bueno, 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 chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Line, gente Estamos en un correo de atropello Pero con coches de Fast and Furious Yo la verdad es que la película de Fast and Furious no la he visto No la he visto alguna Pero no me acuerdo muy bien, gente Pero esto que es lo que es En verdad, a ver, hay un problemita Y es que el correo de atropello este Tiene muchísimos votos negativos Como si estuviera bugueado o algo en Social Club, digo, eh Pero yo creo que está bien, no Yo creo que ya la habrá arreglado, gente, en realidad Tiene buena pinta, tiene buena pinta Es solamente con coches de Fast and Furious Vale, voy a hacer como que voy, pero no Uy, le dieron tras, tras Uy, uy, uy Tendría que haber visto que ahí iba a salir Hay mucha gente aquí, aquí algunos salen ¡Adiós! Cuando va mucha gente por atrás Tenemos que tener en cuenta que hay algún Algún puntazo va a haber Entonces, van a salir por delante, ¿sabes? Porque los puntazos, en fin Producen una energía cinética hacia delante Lo cual hace que el jugador se mueva Y ahí tengo que estar yo, gente Va a acabar con él Vale, creo que el low ray le va a dar, eh Le va a dar, le va a dar Ay, se frenó porque me vio justo, tío Vale Ay, no se puede Vale Hay que acabar con él aquí, eh Madre mía, low ray Hostia, low ray la que te acaban de meter Vale Se habría que Hasta a punto de buggearse y de salvarse Cuidado porque queda uno aquí arriba, eh Porque tiene voto negativo Esto sí está bien hecho, tío Agua Aguante bien, bien, bien Gigi, queda este, queda este Queda este, venda que va como loco por ahí Pero a qué juega, tío Bueno, que te vamos a meter, Brunito Te vamos a meter la histórica Te vamos a meter la histórica Ahí está, a ver, Brunito, a ver A ver, Brunito, te voy a explicar una cosita A ver, ven Ven con papi, ven Ven, Brunito Oye, de verdad Equipo, respétenme Maten a Bruno, pero a mí no Mira cómo corre la rotita ¡Ven con papi! ¡Hostia! Se metió debajo del coche ¡Hostia, bro! Vaya somanta de pago, primo Cinco rondas, gente Es lo que tenemos que ganar para ganar la partida Yo quiero la bicemarilla ¡Eso! Vale, gente, vamos allá ¡Uh, qué guapo esta sí! Esos dos bombos ahí con fuego Me gustan Esta flechina Está muy currada la vaina esta Pero porque tiene tanto ¡Uy! Vale, vale Me la jugué y al menos hice que la gente Se pensara Vale, vale, vale Me escapo, eh Me escapo Me escapo Me escapo Vale, viene un tío por aquí Vale, vale, perfecto Voy perfecto Voy perfecto Me viene uno por atrás Pero yo confío en mí Yo confío en mí Y en mi sabiduría Ah, como que voy ¿Cómo voy a ir? Ahora sí que voy ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Vamos a ver, Bruno Tú no sabes que tienes que dejar un hueco Este ya es gilipo Gente, de verdad, tío ¿La peña cuándo va a entender? Que te puedes bajar en el camino Pero que te tienes que dejar un hueco para pasar De verdad ¿Cuándo lo va a entender la gente? ¿Vas a mi gente? Aprendan a tirar Amigos, en serio Este ya está el nabo de la peña Que no sabe jugar, tío Te lo prometo Ah, bueno, nada, amigos Es que, bro ¡A centraron! ¡Uno a uno, mi gente! ¡Fraudulentamente! Bueno, voy a ir a para Bruno, gente Y le voy a explicar Por qué no debe hacer trampa, ¿vale? Voy a meterle un buen tortazo Y voy a... En vez de... Le voy a cambiar hasta el nombre Se llama Bruno Se va a llamar Miguel A partir de hoy, ¿vale? Hola, Chris ¡Ay, Chris! ¡Qué perrete que eres, eh, Chris! ¡Ay, mira, Bruno! Mira, Bruno, gente Bruno es que ya sabe, gente Que la lió Y ya se tira, ¿no? Se mata automáticamente Hola, Bruno Pero, este tío me ha... Madre mía Madre mía Tiene tres wifi metido en el culet De este hombre, ¿eh? Es increíble Hola, Bruno, ¿qué tal? A ti te quería llover Oye, no me lo he hecho, tío, bro O sea, pero he entendido Que viene aquí a arruinarme el día Vamos a ver, Bruno Que no te vas a escapar, brother Mira Voy a aparcar encima de tu De tu De tu Vamos a ver Pedazo de rotita Vamos a ver Aprende a jugar Mira, mira Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame Ahí está Pero... ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Aprende a jugar Aprende a jugar Vale, gente A ver, hemos matado a Bruno, gente Le hemos enseñado a cómo A que tiene que respetar Y a... Y jugar con las normas Pero el problema es que vamos a perder la ronda ¿Sabes? Pues al final Vamos a perder... Vale Un momento Wait a moment Vale, queda uno aquí Lo que nadie sabe Y voy a intentar algo, pero en verdad Voy a intentar matar a este tío, eh Pero es que no quiero perder esta ronda, gente Oh, este viene muy rápido, chicos ¡Adiós! Vale, bien Menos mal, gente Menos... Me has visto menos mal Que no me he quedado ahí Tonteando No, no, no Ha quedado otro, gente Ah, no, va por abajo Va por abajo Vale, está Chris ahí Que también se cae Vale, ya está, ya está Esto está hecho, eh Esto está hechísimo Está hechísima la gatita Hola, Jujubares Vale, ese tío ya está más muerto que Martini Queda Cristiano Ronaldo ¡Uy! Hola, Chris ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chris? ¿Bien? ¿Estamos bien, Chris? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¡Uy, tío! ¡Fota! ¡Ey, bueno! Se fue Tres kilómetros por ahí Pero lo he metido a patar en la cabeza Increíble, es súper calculada 2-1 ganando, gente Vale, vamos a ganar extra menos Vamos a poner 3-1, ¿vale? Y vamos a ganar la partida rapidito Que no te vayas a perder el tiempo, gente No te vayas a perder el tiempo Con estos mequetreces Con estos mequetrefos Ay, ¿qué os pensabais? Que iba a continuar, ¿verdad? Ahí que voy ¿Cómo voy a ir? Tantete Aprende Aprende, Furia, de verdad Es que a Furia le cuesta aprender Especialmente a Furia le cuesta aprender muchísimo, gente Vale, esta gente se piensa que me va a tirar desde aquí Pero no me tiran, gente Vale, sigo, 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 sigo Así es como se gana una ronda, gente En bicis contra coches Sigo, sigo, sigo ¿Me dan el culo? No me dan, gente Porque yo tengo en el culo Una tapadera que me puso yo de pequeño Para que nada entrara ahí ¡Ojo! ¡Ganó! ¡Ganamos! ¡Ay, que sigo! Vienen por aquí Me quieren tirar ¿Para cómo me vas a tirar, Chris? Aprendan ¡El bebé son! Casi me caza, Chris Gente, pero ¿cómo me puede dar este? En mano, de verdad, tío Es que no me lo puedo creer ¡Dos, dos, mi gente! Vale, voy a poner Voy a coger ahora Voy a coger el verde Voy a coger el naranjita, ¿no? Qué guapos los carritos de Fast and Furious, gente El más emblemático es este, ¿no? El Nissan ese, ¿no? No sé, gente Es que de verdad Lo siento mucho Sé que os gusta mucho Ay, se le veía un poco la punta Pero me... ¡Ay, Chris! Se decidió morirse, gente Se decidió morir ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale, se cayó, se cayó Vale, calma, 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 calma ¡Ay! ¡Pero como que... Es bueno, pero como que me choqué con el camino, amigo No entiendo nada Vale, cuidado con Chris, gente Que este tío está... Este tío es un pedazo de perro O sea, tened en cuenta que este tío es un dog O sea... Es un dog, gente O sea... Me lo zampé, gente A ver, es que tiene muy buena pinta, ¿sabes? A mí es que el pescado me gusta mucho, Chris La verdad Entonces, el chavalito, pues a mí me da hambre Vale, yo creo que estos dos lo matarán, la verdad Confío en ellos Voy yo a por el de arriba No creo que coja la bici, Chris Y se escapa, la verdad O sea, confío en ellos Vale, gente Máxima concentración Tío, hay dos tíos aquí, mi tío Vale, es que quería aparcar ahí, amigos Pero se me complicó Verás tú, verás tú La que nos valía Nada, gente Al final Chris y yo lo que ha pillado hasta la bici Vale, calma Vale El LG es el mejor, ¿eh? Para subir por la rampa rápido Vale, gente Tenemos un problema, ¿eh? ¡Ay, tu padre es muy... ¡Ay, tu padre es un pedazo de perro, eh! El tizo como que iba, pero no fue... Oye, amigos, de verdad Tío, os podéis atropellarlo ya Gente, de verdad Vaya meme de equipo que tengo, loco Y los de arriba ganando Vale, queda uno, queda uno, queda uno Nada, se lo pasó Ganó Ya está, gente F Gente, de verdad, tío No sé si... Ahora mismo acabo de convertirme en más meme Que los dos que están intentando matar a Chris, gente Vale, al menos lo tiraron mis compañeros Hostia, gente, de verdad Vaya meme de ronda Bueno, espérate que quedan tres Están los tres aquí abajo Y espérate que nos la lía, ¿eh? A ver, yo no creo, en verdad, ¿no? Vale, vale Buenísima Vale, ya está Bueno, gente Podríamos haber perdido la ronda Pero perfectamente Let's go, magnitos Uy, bici roja ahora Anda Me cambiaron el color Vale, gente Activemos el prime Vamos a jugar exactamente igual de bien Que antes Haciendo lo que me he quedado Hago como que voy Pero no voy ¿Cómo? Vamos a ir, tontente Ahí, ahí, ahí Ahí hago como que voy Meto la punta Para hacerle creer que voy Pero en verdad no voy Y así me libro de todo Perfecto Ahora sí que voy Sigo No viene a por mí Vale Sí que venía Pero no me pudo tirar Salto por aquí Cojo por encima del camión Corro, 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 corro Ah, como que voy a seguir No sigo Me freno aquí justo Y un tío muy rápido Se ve que me va a tirar Pero ¿Cómo me vas a tirar? Aprendan Aprendan Es muy importante aprender a jugar a GTA V Con la niña de jugar contra mí Venimos para acá Me meto aquí Los tengo todos locos Están locos, están locos, están locos Están locos por matarme Pero no pueden Sigo Ahí está Sigo para aquí Y le meto ahora para adelante Y nos vamos Los tíos se acabaron Pero ¿qué pasó, mi gente? La traición nunca viene del enemigo, gente La traición siempre viene del amigo Bueno, mi gente 3-3 ¿No ha pasado nada? No, 3-3 no 3-3 Hostia, no sé Ahora mismo Hemos perdido la ronda Creo que 3-3 Hostia, no lo sé, gente Bueno, en fin, amigos ¿Qué te pensaba, Brunito? Hijo Encima era Bruno, gente Encima era Bruno El de los huevos peludos era encima La madre que me parió Uy, Chris Y no llega hasta la cabina Vale, gente Cuidado con Chris Chris viene Bien activo, eh Chris viene activo ¿Qué? Uy, casi, casi Vale, gente Murió este Está aquí Zuri Zuri Se tira Se queda ahí Amigos, de verdad Lo de que el coche Se choque con el camino Yo son cosas Que jamás comprenderé Loco Vale, queda este Menda lerenda Queda este Menda lerendoso Queda este Menda lerendoso Y atentos a lo que voy a hacer Vale Le he enseñado Que ahí no puedo aparcar Al chaval Porque está bien enseñar A los chavales cosas No es la vida Me gusta enseñar Hay veces que me gusta enseñar Cosillas Le he enseñado Que ahí no se puede aparcar Ay, de verdad Como me pica Lo que viene siendo Todo el prepucio Gente Vamos a ver, amigos Tenemos que subirnos Ahí arriba Para pillar a este pedazo Se ha caído el Menda No, no Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? A ver, te estoy dejando Claro, es que Es que estoy rodeado De labradores, tío Es increíble Bueno, al menos lo tiramos Que es lo importante Estoy rodeado de labradores Gente, espectacular De aquí a que tiran Y yo a por el otro, amigo Porque yo creo que A ver, yo creo que Se lo tirarán, ¿no? Porque son 40 contra él ¡A ver, no, eh! El chaval no hizo Absolutamente nada Y no lo tiré, gente Siguió literalmente recto Y no lo tiré, gente Que sí, Cris, que sí Que vas a intentar Que pase por abajo tuya Que sí Lo estás consiguiendo Pero ¿sabes lo que vas a conseguir también? Que te metes una patada En toda la boca Y te haga una dentadura nueva, Cris Eso es lo que también vas a conseguir Mira, atento Atento Ahí, ahí Dentadura nueva, Cris Enhorabuena Y gratis, ¿eh? Sin ir a dentista Bueno, gente 4-3 para el baby Aparentemente va a la puntuación Vale Es ahora cuando tenemos que ganar Es bici azulita, ¿eh, gente? El color de Argentina, ¿eh, gente? ¡Che, boludo! Todos somos argentinos Y Messi El jugador Mejor del mundo O sea, estoy hablando No estoy hablando con una vez Gente, yo para los acentos Soy malísimo, de verdad Pero no es que no sepa Hacer el acento argentino Es que no sé hacer Ningún acento O sea Me dices a mí Es un acento Ay, de verdad Salté para atrás, gente Puse el culo bien en pompa Y me metieron todo el pingazo ¿Quién gana, gana, gente? ¡Sí! Vale, voy a coger ahora El coche otra vez este Que me ha gustado Y vamos a ganar, amigos Voy a tirar a absolutamente Todo el mundo que me encuentre Y voy a enseñarles a todos Quien manda aquí Dani, ¿cómo eras eso? Atento, tontito Cris Qué bien se te da pulsar el L2, ¿eh, amigo? Igual de bien que se te va a dar Que te mete una patada En todo el culo, brother Te vas a poner en pompa También que te voy a... En fin A porrende, Cris Que eso era lo que me querías hacer antes Y no pudiste, tontete A porrende, pescado caducado Pescado caducado Pescado caducado Hola, chicas Muy buenas ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos, chicos? Viendo aquí Hola, Furia ¿Qué tal? ¡Ay, que me pega un mono! ¡Ay, que me pega un mono! Vale, gente Vamos detrás de Furia Le vamos metiendo la presión ¡Ay, Furia! ¿Verdad que poco resististe a la presión, cabrón? Vale, me queda el mono, gente Me queda el mono ¡Ay, se cae otro! Nada más que voy a por él ¿Pero qué os pasa? Vale, me queda el mono 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 Repetimos las dos ronditas Para darle, bueno La oportunidad, ¿no, gente? La oportunidad A los otros participantes De que puedan ganar Vale Hostia La que nos han metido No, 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 no Vale, sigo, sigo, sigo No, 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 no No me tiren Vale, gente Que ganar Y que ganar Y ganar esta ronda Sí o sí Vale, este viene por mí Salto Sigo, vale Llevo buen timing, ¿eh? Siento un timing bien cabrón Mi gente Mira, mira, mira Mira qué timing Atentos al timing, mira Es el mejor timing de la historia, mi gente Es el mejor timing de la historia No, no, es que no me pueden tirar El timing El timing me ama, mira El timing me quiere, mira El timing me ama El timing Es lo mejor que me pasó en el día de hoy Mira, atentos Hace como que salto, pero Cabrón El timing está conmigo Entiendan, entiendan Sigo Sigo Aquí se piensa que me van a tirar, pero Hago como que salto, 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 pero Oh, dios, eh, cabrón Y Hago como que salto Entiendan Quien es el Ahí atrás Bueno, gente No preguntéis cómo, pero mi equipo murió Y perdimos la ronda, amigos 1-0, mi gente 1-0 para ellos Vale, hay que ganar obligao 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 Vale, vale, vale Se cagaron, se cagaron Se cagaron Se cagaron Tienen caga Tienen cacona Tienen Ay, 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 ay Ay, tu papá es muy gordito Monito Tu papá es muy gordito Hostia, gente Van en el Eso te pasa por salir gordito No, no, no Vale, le tiré la bici al menos Le tiré la bici No lo maté, pero lo jodí Qué importante Vale Hay un tío aquí Hoy me levanté Del lado izquierdo De la cama De la cama De la cama No quiero Dos santos Dos santos Dos santos Felicitas Marihuana A cupido En contra Dando vuelta en mi ventana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro Y mi mansión En la mansión Americana Tú quieres ser mío Yo quiero La da Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre ganar Como el Veintitrés Ya me acostumbré Pero vamos a perder Gente Vamos a perder la partida Chicos A no ser Ay, me pica la polla Cojones Vale, gente Vamos a ver Necesitamos tirarnos un fraude Gente Vamos a perder la partida Chicos, de verdad O sea, es que no me lo puedo creer No me lo No me lo No me lo puedo creer Cabrón No problem I'll scramble the signal For one minute Pero de verdad, tío Gente Hemos perdido la partida Chicos Es que no me lo puedo creer Cabrón Qué asco, eh Vale, estoy fuera del radar Amigo Voy a intentar Voy a intentar Pillar una bicicletoncia Vale Vale, no puedo pillar la gente Vale, no puedo pillarla Vale, pues lo que voy a intentar A continuación es Venir por aquí Tengo un problema Mi gente Uy, casi Equivo todos los misiles No pasa nada, gente Queda Chris Yo creo que ganamos, eh Yo creo que la ganamos, chicos Yo creo que Chris Se hace a todo el equipo, eh Yo creo que el pescado podrido Este Tiene un cuerpo No mata ni una hormiga Con ese cuerpo Bueno, gente Pues os ha encantado la partida Nos la metieron Nos vemos en la próxima Mi gente Recordad que estoy 24 En directo a Twitch Y ahí está Vídeo la canción llamada Embobao, gente Escucha like Te quedarás embobao Deja un like Y comenta Que os te parece Un besito Hasta la próxima